5 minutos con Jesús sacramentado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vengo Jesús mío a visitarte. Te adoro en el sacramento de tu amor. Te adoro en todos los sagrarios del mundo. Te adoro sobre todo en donde estás más abandonado y eres más ofendido. Te ofrezco todos los actos de adoración que has recibido, desde la institución de este sacramento y recibirás hasta el fin de los siglos. Te ofrezco principalmente las adoraciones de tu Santa Madre, de San Juan tu discípulo amado y de las almas más enamoradas de la Eucaristía. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Ángel de mi guarda, ve y visita en mi nombre todos los sagrarios del mundo. Di a Jesús cosas que yo no sé decirle y pídele su bendición para mí. Acto de fe Creo Jesús mío que eres el Hijo de Dios vivo, que has venido a salvarnos. Creo que estás presente en el augusto sacramento del altar. Creo que estás por mi amor en el sagrario noche y día. Creo que has de permanecer con nosotros hasta que se acabe el mundo. Creo que bendices a los que te visitan y que atienden los ruegos de tus adoradores. Creo que eres el viático de los moribundos que te aman para llevarlos al cielo. Creo en ti y creo por los que no creen. Acto de esperanza Espero en ti, Jesús mío, porque eres mi Dios y me has creado para el cielo. Espero en ti, porque eres mi Padre. Todo lo he recibido de tu bondad, sólo lo malo es mío. Espero en ti, porque eres mi Redentor. Espero en ti, porque eres mi hermano y me has comunicado tu filiación divina. Espero en ti, porque eres mi abogado que me defiende, santo el Padre. Espero en ti, porque eres mi intercesor constante en la Eucaristía. Espero en ti, porque has conquistado el cielo con tu pasión y muerte. Espero en ti, porque reparas mis deudas. Espero en ti, porque eres el verdadero tesoro de las almas. Espero en ti, porque eres tan bueno que me mandas que confíe en ti, bajo pena de condenación eterna. Espero en ti, porque siempre me atiendes y me consuelas y nunca has defraudado mi esperanza. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Jesús mío, dame tu bendición antes de salir y que el recuerdo de esta visita que acabo de hacerte persevere en mi memoria y me anime a amarte más y más. Haz que cuando vuelva a visitarte, vuelva más santo. Aquí te dejo mi corazón para que te adore constantemente y lo hagas más agradable a tus divinos ojos. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.